Eres estúpido, todos piensan que eres estúpido, Dios piensa que eres estúpido, para Si has pasado suficiente tiempo en internet, probablemente te hayas topado con Filthy Frank Es el tipo que comenzó la locura del Harlem Shake E incluso lanzó un álbum de rap comedia bajo el nombre de Pink Guy Que alcanzó el número 1 en la lista de comedia en Billboard y al puesto 10 en Hip Hop Él ha hecho más de 8 millones de vistas en YouTube, todo detrás de su laptop en su habitación ¿Tienes alguna canción favorita? De hecho sí, es una que hice en japonés, lo voy a poner ¿Entonces por qué es tu canción favorita? Es solo porque ya sabes, es mi lengua nativa Y me trae de vuelta a la infancia cuando solía hacer canciones como esta En la vida real, Frank no es tan Filthy ¿Qué? Él creció en Japón y vino a Estados Unidos para ir a la universidad Y después de ganar fam y convertirse en un antihéroe de internet, Frank ya no está Acerca de todo esto, a partir de esta semana está tratando de pasar una nueva hoja Hoy lanza su primer álbum con su nombre real Joji Está llena de canciones acerca del amor y desamor ¡Action! Cuando no está haciendo videos, le gusta pasar el rato en este jardín zen improvisado que construyó en Brooklyn Tienes esta base de fans que te conocen y te quieren como Filthy Frank, el estudiante que se vomitó encima y ahora tú quieres hacer música que no está realmente relacionado con eso Es difícil tratar como persona que realmente solo te ve como Filthy Frank y quiere más Filthy Frank Antes tenía mucho miedo de hacer el cambio, fue una preocupación real, yo tenía el reconocimiento, ya sabes, era conocido por eso Es tu cima Es mi obra Es mi obra maestra Es como, voy a estar gritando en internet diciendo puntos semi válidos, ya sabes, y estaba deprimido de que haría lo mismo Y caí en un pozo durante un año y estuve subiendo videos por solamente miedo Hace pocos años, Joji subió un video donde salió de personaje Tengo algunas noticias para ustedes Explicó que desarrolló una enfermedad que le provocó convulsiones inducidas por el estrés Pero unos años después, él borró el video Todavía es difícil para él hablar sobre eso Tengo una pequeña cosa en el cerebro que me hace tener que tomar medicamentos dos veces por día Me di cuenta que no era tan invencible como pensé que lo era antes Y tuve que alejarme de ciertas cosas que tenían conflicto en general ¿Qué te tomó para obtener esa confianza supongo? Bien, ya sabes, quiero hacer esto ahora Olvidarte de cualquiera que dude de mí, olvidar las dudas que tengo de mí mismo Estoy preocupado, siempre hay esa duda Pero... ¿Eso no te funcionó? Pero también al mismo tiempo, al menos lo intenté ¿Sabes? Eso es lo que realmente importa para mí Las nuevas canciones sobre desamor están llegando a millones de streamers Algunas personas extrañan esos viejos videos Pero yo ya he logrado encontrar una base de fans que lo apoyan de cualquier manera Yo amo tu álbum Gracias, amigo Gracias Oh, carajo ¿Cuándo empezaste a pescar? Con unos amigos en Japón cuando era joven Están pasando muchas cosas En el internet Que no están relacionadas al humor Donde no me involucré cuando hubo ese tipo de videos Lo tenemos todo ¿Por qué deberíamos ser odiados en el internet? ¿Sabes lo que digo? Oh, eso es uno grande Ese se ve bastante convincente Creo que es un mar limpio Sostenlo, sosténlo